¿Pero qué contaminado está? ¡Hola! ¡Soy el Dr. Vial! ¡Ese despistado en doble fila se ha parado! ¡Vamos a ver! ¡Pero solo fue un momento! ¡Pues todo ese rato! ¡Mire el desorden que ha causado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Doble fila! ¡La vuelta te piensas dar! ¡Mira! ¡La que vas a armar! ¡Piensa! ¡Y avanza! ¡Avanza! ¡Ponelo!